Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Desde 1996, el mayor Héctor Chacón, quien actualmente tiene 72 años e integra las filas de bomberos municipales, ha llevado a alegría a cientos de niños que viven bajo los puentes. Y es que como él mismo se autodenomina, el Santa Claus de los Pobres recolecta juguetes que luego dentro de un saco rojo y con apoyo de otras personas, desciende desde un puente a varios metros de altura y lleva un pequeño presente a muchos pequeños, que se traduce en una enorme sonrisa y una alegría desbordante que se ve reflejada en el rostro de los infantes. Recientemente se decía que este tradicional personaje se retiraría de esta noble profesión, pero para fortuna de muchos, seguirá durante varios años más. Sí, nuevamente. Lo que ocurre es que hablé de que los 20 años que había sido planificado concluyeron el año pasado precisamente, pero que iba a continuar haciéndolo, entre tanto no representara inseguridad para mi persona. Sin embargo, me siento bien y creo que vamos a tener Santa Claus para muchos años. Así que vamos a continuar hasta que de pronto alguien quiera sustituirme en esa labor. No quisiéramos dejar a esos niños sin recibir el regalo de Santa Claus de los Pobres. Según relata el socorrista, nada se compara con la expresión de los niños al recibir un regalo de manos de Santa Claus de los Pobres. Incluso tuvo la oportunidad de conocer a un bombero que gracias a esa pequeña acción encontró la motivación para apoyar el proyecto altruista. Acá en los bomberos hay una persona que se constituyó en mi duendecillo. Le llamo duendecillo a las personas, a los bomberos que me ayudan a empacar los regalos, a conseguirlos y luego a entregarlos. Pero este duendecillo era muy hacendoso y me llamó la atención y yo le pregunté, ¿por qué razón pone tanto empeño? Y él me confesó que él recibió de manos de Santa Claus de los Pobres el regalo en una de las navidades. Él vivía bajo los puentes de la ciudad y ahora es bombero y por eso me ayuda con tanto dinero. Si usted desea apoyar a este Santa Claus de los Pobres para que pueda continuar llevando un poco de alegría a cientos de niños, puede llevar juguetes en buen estado a la Estación Central de Bomberos Municipales ubicado en el Boulevard Liberación 1120 de la Zona 12 Capitalina antes del 20 de diciembre.